Hola, mi nombre es Nicolás Giraldo, soy el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica de la Universidad Antonio Nariño. Nos llena de mucho orgullo contarle a toda la comunidad perteneciente a nuestra facultad el inicio del proceso de renovación de acreditación de alta calidad para el programa de Ingeniería Biomédica en nuestra sede de Bogotá. Estamos iniciando este proceso de reacreditación que sin dura continuará visibilizando el compromiso con la educación superior y la alta calidad tanto de nuestro programa como de la institución. Este programa fue creado en el año 1994 y fue de los primeros programas que se crearon con la denominación de Ingeniería Biomédica en el país. A la fecha, contamos con 106 estudiantes activos, más de 215 graduados, cuatro grupos de investigación que están categorizados en MinCiencias y tres semilleros de investigación relacionados con la Ingeniería Biomédica, a saber, bioingeniería, biomateriales y procesamiento digital de señales e inteligencia computacional. Queremos invitar a todos los estudiantes, profesores, egresados y administrativos de la facultad y en especial del programa Ingeniería Biomédica en la sede de Bogotá a que se integren a este importante proceso porque todos somos parte de la alta calidad.